¿Tú viviste los momentos que Doña Flor Silvestre pasó depresivos cuando murió Don Antonio Aguilar? Pues sí, imagínate una relación de tantos años, que eran uno mismo, pues por supuesto que le afectó muchísimo. Ella no se quitó el luto como hasta tres, cuatro años y porque le insistíamos muchísimo, sobre todo mi tío Pepe, mi papá de mamá, ya, con todo un color. Sí, pero me gusta quedarme con las cosas bonitas y que a la fecha cuando estoy en un show, cuando se me acerca alguien, de repente es muy emotivo que hasta llorando, de yo conocí a tu abuelo, yo trabajé con tu abuelo, yo veía las películas de tu abuelita Flor. Como que hay que observar todo eso y agradecer, porque al final pues yo vengo de ahí, de que mi sangre está ahí, tengo esa sangre y es muy bello eso. ¿Tú te imaginas teniendo una relación así, Majo, tan bonita, pues tan eterna como la de tus abuelos? Mira, no sé, los cambios siempre pueden suceder, pero yo con mi pareja estoy muy, muy bien y creo que una clave es comunicarse. Ahorita creo que todo es rápido, rápido y no me gusta, te dejo, este, quiero fama, entonces voy a hacer un escándalo, voy a... Y al final yo creo que la vida sí te lo cobra, entonces pues yo estoy muy agradecida de estar con una relación muy bonita y con mucha comunicación, mucha comunicación. Es la clave, creo que más importante. Hay parejas que yo creo que tienen cinco años y que no saben ni cuál es el color favorito del otro, ¿no? Y hablando de esto, Majo, ya hay boda, no hay boda, nos quedamos en que estaban como que entre sí, en que entre no, ¿sí? ¿O todavía quieren esperar un poquito más? Precisamente por la comunicación, sí, hemos platicado mil veces de, perdón, es que estoy checando que el chico que me recoge anda atorado en el teléfono. Este, pues sí hemos platicado muchas cosas, porque tenemos una relación muy bonita, entonces pues conforme se vaya dando, pues ahora sí que pase lo que tenga que pasar, yo no presiono, ni jamás lo haría, no me gusta, no. Que fluya. Que fluya, que todo fluya, exactamente. Y de mujer a mujer.